Número 5. La bata de baño unisex de microfibra de Petty Artigiani Italiani está disponible tanto para hombres como para mujeres con capucha, bolsillos y un cómodo cinturón, suave, ligero y super absorbente, disponible en diferentes colores. Muy práctico para su uso en la piscina. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 4. La bata de baño Cresci es muy absorbente, pero ligera y fácilmente plegable en la bolsa. El corte clásico y el material suave te mantiene caliente en el camino hacia y desde la bañera, equipado con cinturón y bolsillos. 100% algodón de alta calidad, lavable a máquina a 60 grados y secable en secadora a bajas temperaturas. Disponible en diferentes colores. Número 3. Albornoz con capucha Bassetti, 100% rizo suave de algodón puro, peso 360, alta calidad, resistencia al desgaste y al lavado, Bassetti certifica la total ausencia de sustancias nocivas, ideal para el entrenamiento en la piscina, producto contenido en una caja, gran idea de regalo, disponible en diferentes colores. Puede encontrar el enlace de Amazon para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 2. Cómodo Albornoz Arena, unisex, cálido y suave tejido de rizo para un excelente confort, con gran capucha, cinturón y dos bolsillos para el entrenamiento y la natación recreativa, sauna y bienestar, cómodo y envolvente ajuste. Número 1. Hermoso Albornoz de hombre arena, negro, cómodo y de alta calidad. Tejido de micro algodón cálido y suave, con capucha ancha, cinturón y dos bolsillos, ideal para la piscina, la sauna y el bienestar, también disponible en azul. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción.